Con las notas de la banda musical del Colegio El Rosario y el acompañamiento de aficionados y amantes del microfútbol, en el Coliseo Luis Francisco Castellano se midieron anoche el Barranca Bermeja Ciudad Futuro y el Rinoceronte por el cumplimiento de la décima tercera fecha de la Copa Profesional de Microfútbol. Los del Barranca Bermeja saltaron al terreno dos con el propósito de conseguir los dos puntos que le dieran el liderato al Grupo A ocupado hasta ese momento por el Bucaramanga FSC y fue por obra de John Pinilla quien abrió el marcador al minuto dos del primer tiempo. Las acciones en el primer tiempo culminaron 3 a 1 a favor del local, aficionados disfrutaban del buen espectáculo deportivo mientras la banda del Rosario amenizaba el entretiempo. El único tanto del segundo tiempo lo consiguió Tomás Polo del Rinoceronte del Cartagena al minuto 3. Camilo Gómez fue expulsado al minuto 12 dejando un sin sabor para la afición del desempeño de los centrales Carlos Ibanda y Rodolfo Zapata. Sí, lastimosamente mucha deficiencia y lastimosamente esto en algún momento atenta con todo un espectáculo y la gente quiere o paga una boleta por ver un buen espectáculo. Muy regular, se comieron muchas faltas, pero bueno. El marcador final fue a favor del Barranca Bermeja Ciudad Futuro, 3 goles a 2 sobre el Rinoceronte de Cartagena. Bueno, un partido durísimo contra un equipo que planteó un juego absolutamente físico, o sea de presión, de correr, de apretar. En algunos momentos tuvimos problemas con esa acción, pero también es que hay que mirar que el equipo falló muchas jugadas de gol y eso le dio vida a ellos que tienen un buen equipo y que se llenaron de coraje para ir a buscar el juego, pero finalmente gracias a Dios logramos mantener el partido.